¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baila morena, baila morena Debajo el sol encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo del sol y encima de la arena Íntale el sombrero que se quema Ella plantita y se pone despierto en él Ella me llama siempre pa' que no te creas Y a mí me gusta esa nena, me gusta esa nena Te la presento, se llama Lorena Es que en el agua ella parece una sirena Y a mí me gusta, ella me encanta Y ella se luce cuando llegue a casa Sol, playa y en la arena Sol, playa y en la arena Ya sé calor, ya sé calor Tituja el combino Un toalla bien, no hay pa' nadie Sol, playa y en la arena Bambuera Ya sé calor, ya sé calor Llega el pantalón Le gusta el reggae Pero como un bombón se desvela La arena siempre está parada De pobre y secuela Los sábados no falla Los domingos pa' la calle Ya se quita la toalla Y todito suele maia Si la vieras Cuando se quita el pantalón El vampiro y el león Se suele bailar Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Baila morena, baila morena Debajo el sol, encima de la arena Sol, playa y en la arena Sol, playa y en la arena Bambuera Ya sé calor, ya sé calor Quítate el pantalón Dembo Music, on fire Music, fa It's my time coming soon Urbino Cerrate Y el incomparable El tsunami Yadier Solo por los mejores, oye Estamos sonando muy fuerte Desde los 90 hasta el 2020 Los Jedi Queco Sonsa Distuja el bambino Como Los Jedi Coming soon La gloria es de Dios Te lo dije Obligado No hay para nadie Higa Nosotros estamos a la mía Tú sabes Que por ahí viene El incomparable El león del área azul Lo mejor de mí Coming soon Subtitulado por Jnkoil